La prevención de la COVID-19 sigue presente para el Ministerio de Salud. Esta vez, una jornada de higienización tuvo lugar en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia de la colonia Amatepec de Soyapango. El químico que estamos utilizando es amonio cuaternario. Este tiene una capacidad para destruir el 90% más o menos de todos los tipos de patógenos. Tiene una durabilidad de alrededor de 90 días también en cualquier tipo de superficie. La jornada se realizó en todas las instalaciones de este establecimiento de salud, que a diario atiende aproximadamente 300 pacientes. En todas las instalaciones completas, consultorios, áreas de espera de pacientes, lo cual va a beneficiar tanto a los recursos que trabajan en la Unidad de Salud, nuestro personal y a las personas que visitan y a sus familiares. Están consultas generales, tenemos psicología, las atenciones generales básicas que tiene una Unidad de Salud. La población también puede aportar a la prevención de este mortal virus, cumpliendo con los protocolos sanitarios. Sobre todo el distanciamiento social, como puede ver, nosotros tenemos señalizadas ciertas áreas donde ellos pueden estar esperando y otras que no, para ayudar a contribuir al distanciamiento de ellos. Siempre el uso de su mascarilla, el buen lavado de manos antes y después de entrar a las instalaciones y de recibir sus atenciones. A escala nacional, a la fecha se contabilizan 60.800 contagios, de los cuales más de 2.000 permanecen activos y casi 1.900 personas han perdido la batalla contra esta mortal enfermedad, según datos del gobierno. Edgar García, Cadena Megavisión.